Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, me llamo Lorena y hoy os traigo un nuevo vídeo Espero la verdad que os guste tanto como a mí En este vídeo lo que os voy a enseñar serían mis 5 prendas icónicas para construir un armario clásico Esto es simplemente un consejo, posiblemente a lo mejor que alguna de las prendas no os guste O no sea un estilo parecido o a lo mejor que no os apetezca invertir, no pasa nada, para gustos están los colores Dicho una vez esto, siempre como siempre dar las gracias a todos los suscriptores y nuevos suscriptores Os quiero muchísimo, estamos formando una gran familia y la verdad os quiero También deciros que me podéis seguir tanto aquí como en Instagram Os voy a poner aquí el link puesto Y también disculparme porque he empezado un poquito mal enero y por eso no habéis tenido la semana pasada vídeo Porque he estado mala, he tenido un virus en el estómago horrible y hasta ahora no he podido tener fuerza para grabar Vale, una vez dicho esto, para mí la prenda más fundamental La prenda que más he dado uso durante estos últimos años ha sido un trench Este trench lo tengo desde que cumplí 19 años Ya llevan unos cuantos años de uso Está súper amortizado porque la verdad Aquellas personas que me conozcan saben que vivo en este trench En todas las estaciones del año, me da igual Incluyo verano por los viajes que hago en Inglaterra Pero la verdad es una de las prendas para mí más icónicas Me encanta porque siempre me recuerda al glamour de Audrey Hepburn En desayuno con diamantes que os pondré una foto por aquí Es icónico para mí este estilo Sabéis que la marca que supuestamente es icónica sería la de Burberry O Burberry, como lo queráis llamar Y la verdad es que sí que contemplaría en unos años o un futuro El posiblemente invertir ¿Por qué? Porque este abrigo, de verdad, es que lo uso muchísimo Vivo literalmente en él Y claro, sé que lo daría uso, que se amortizaría bien mi dinero Porque lo más inteligente es comprar una prenda que uno sepa que se va a utilizar No estas prendas flash que son tendencias como de animal print o algo Ahí no gastaría yo mi dinero de manera extra Pero sí que quería comentar que no tenéis por qué comprar un abrigo Ni en Burberry, ni en Carolina Herrera Hay preciosísimos en Zara, en Mango, en Berska Lo que sí que recomendaría para que esta prenda se pueda amortizar bien Estéis construyendo vuestro armario icónico Sería el mirar primero el tipo de tejido que tiene la prenda ¿Me entiendes? Cuanto más calidad tenga Indiferentemente de la tienda en lo que compres Más años vas a poderlo utilizar Así que para mí, mi principal pieza icónica sería mi trench Que lo adoro, vivo en él Y la verdad es que me hace muy feliz Sinceramente Sé que es un poco banal decirlo Pero realmente cuando lo llevo puesto Ya sea con unos vaqueros, con un vestido Me hace sentir de manera especial Y eso pues anima a tu estado de ánimo Y te hace sentir pues mejor Vale, la segunda prenda que os voy a mencionar Para construir este armario clásico Sería un turtleneck O un jersey de cuello viejo Vuelto ¿Por qué? Este estilo se ha llevado siempre Y se va a llevar ¿Por qué menciono este tipo de jerseys? Vale También Es que vivo en ellos, la verdad Y si lo llevo con una falda High waist Que sea detalle alto Me hace sentir Muy bien vestida Es muy el estilo pretty que me encanta De Gossip Girl Y la verdad es que vivo en ellos Especialmente Me gustaría mencionar el que llevo puesto Y este Estos son los que más utilizo durante todo el año Sí que recomiendo Como os he dicho todo Cuando uno se compra Intentar comprar uno con calidad superior Este jersey Es un jersey Que llevo años con él Es más Desde que Emma Tenía a lo mejor 4 o 5 años Que me lo cogió mi padre Por un cumpleaños Llevo con él Y os voy a decir Este Este jersey Es 92% de algodón Y un 8% de casimir Es de Tommy Hilfiger Y como os decía Me lo compró Me lo regaló mi padre Por mi cumpleaños Cuando Mi hermana aproximadamente Tenía 5 años Y ahora tiene 13 Así que ya Lo llevo utilizando durante años Recurro a él Año tras año Ya sea Para ponérmelo con unos vaqueros Unos shorts Una falda de tiro alto Os pondré una foto aquí Para que veáis Como me gusta llevarlo Vivo en ello Directamente Literalmente Literalmente Es una de las prendas Que también Es mi estilo Que yo reconozco Que posiblemente No sea el estilo De todo el mundo Pero me gusta Este tipo de estilo Un poquito Pretty Tipo de Cosic Girl Y la verdad Es que vivo en ello Pero no tiene que ser Que a lo mejor Compréis Y os gastéis El dinero En un jersey de Tommy No Este jersey Que llevo ahora mismo Es de Maximo Duty Y este jersey Tiene Es algodón Y también tiene Un porcentaje alto En cashmere Este Lo he comprado El año pasado Creo que a lo mejor Me ha costado Unos 40 O 50 euros Pero Me gusta este jersey Porque Cuando uno invierte En fibras naturales Lo que Lo que pasa Si pagas un precio A lo mejor Un poquito extra Lo puedes comprar Y hay algunos Jerseys increíbles Que he visto La temporada pasada En H&M De cashmere Con fibras naturales No tiene que No te tienes que ir Tampoco al corte inglés A comprarte Los jerseys De De Gant Ralph Lauren O Tommy Te puedes ir A cualquier tienda Escogiendo Que haya Un porcentaje Mayor De fibras Naturales Que de Artificiales Y esta prenda Normalmente Te lo digo yo Por experiencia Sueles Llevarla Durante año Tras año Y como son Prendas Que La verdad Haces que pasan Que pasan Año Tras año Inviertes Mejor Tu dinero Y además Son más calentitos Cuanto menos Fibra sintética Tiene un jersey Mucho más calentito Y necesitas llevar Menos cosas Para tu sentirte Abrigada Este jersey Y yo que soy Y también Que es cierto Si la persona Más fiolera Del mundo De aquellas personas Que me conozcan Si me pongo Un jersey De casimir O cualquier cosa Que sea súper fino Es como si Llevara Uno de estos Jerséis Súper grande Que Igual Y te da El mismo calor Y es más Al ser fibras Naturales Normalmente Tienes Con que tengas Un buen cuidado De la prenda Que si queréis Os puedo hacer Un vídeo de ello Escribirme Si queréis Que os haga un vídeo Es que dura Mucho más Para mí La tercera Prenda Para construir Un armario clásico Sería un bolso Tienes que encontrar Aquel bolso Que sea para ti Icónico O aquel bolso Que te haga sentir Según tu presupuesto O según Tu estilo Que te haga dar Ese extra A tu armario Para mí Es Aquellos bolsos Que posiblemente Cuando compres Estén en las tiendas Año tras año O modelos Similares Para mí El de los bolsos Que más utilizo Especialmente Bolso de día Sería Como yo le llamo Este Neverfull De Carolina Herrera Este bolso Llevo años Con él Lo compré También Es que hace Bastante tiempo Me encanta Lo uso prácticamente Cada día Y claro Si a lo mejor No es De los más clásicos Como digamos Elegantes Más que nada Más que nada Porque lo que se ve Es el logo Yendo directamente A A tu cara Como Hablándole mal Pero también Hay otros bolsos Que podéis coger Que sean más clásicos Para mí Si queréis coger Un bolso clásico Que sea elegante Ir directamente A tonos neutros Los tonos neutros Son los tonos Base Blancos Negros Este tipo De 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 bolsos sencillos Se llevan Año tras año Y no van a pasar Nunca de moda Si que os he enseñado En el vídeo El Bolso de Carolina Herrera Pero es que Esta Brand O marca Los saca Cada año Y por eso Para mí Podría ser un bolso Para construir Mi armario clásico ¿Por qué? Porque aunque me gasté Hace tiempo Su dinero Y está también Bastante bien amortizado Literalmente La misma marca Sigue estando de moda Lo voy a poder utilizar En un futuro ¿Me entiendes? No me voy a cansar No he comprado algo Que digamos Uff Esto dentro de unos años No se puede ni llevar En cambio Este bolso Es mucho más clásico Este le compré Hace también Unos cuantos años Es de Ted Baker Además lo compré En rebajas Es precioso Este es para llevarlo También O con un trench O si tengo algún evento O si tengo Es que es precioso Porque además Te lo puedes Poner o crossbody O lo puedes llevar Así Porque tiene Estas asitas pequeñas O crossbody Y es Es una pasada Y sumamente elegante Porque es Un color neutro Por eso os digo Si vais a coger un bolso Que queréis a lo mejor Gastaros un poquito más No cojáis Bolsos que estén de moda O que estén llevando Youtubers O Instagramers Como lo queráis decir Que a lo mejor Estén en todas Porque a lo mejor Es un bolso De temporada Con a lo mejor Con un animal print O cualquiera A lo mejor Un poquito más de pelo Pero eso posiblemente En dos o tres años A lo mejor No se lleva Intentar coger un bolso En el que ya os digo Sea elegante Y que se vaya a utilizar Año tras año Más que nada Para poder amortizar Vuestro dinero También lo digo En bolsos de días Como también a lo mejor En bolsos de noche Este es también De Ted Baker Que me encanta Es un tote En color Oswald Y la verdad A ver si lo podéis ver Me encanta Este me encanta Esto lo utilizo Tanto de día Como de noche Es un saquito Es precioso Me encanta El lining Que tiene por dentro Porque es Es una monada Y este también Me lo cogí Hace dos años Y la verdad Es que Le llevo También muy bien Amortizado Cuando me cojo No me suelo coger Muchas cosas Pero me suelo coger Como prendas clave Que sé que las voy a Amortizar Un poquito más Así que no suelo Comprarme muchos bolsos Otra cosa son los zapatos Pero los bolsos Suelo intentar Utilizar Comprarme los menos posibles O comprarme unos parecidos Que a lo mejor Me obsesione un poquito más Que sea a lo mejor Un bolso más icónico Como en el caso De este Que ya os hablé Desde el año pasado Que lo saqué Que fue un regalo De cumpleaños Este es un Es un bolso Que tanto Puedes utilizarlo Tanto de día Como de noche Este es De Ted Baker También Me encanta Porque tiene Los detalles De oro rosa La cadena Y todo Lo puedes llevar Así O crossbody Que es Una pasada Y este bolso Me obsesionaba Porque siempre Me ha gustado El famoso Bolso icónico De Chloe Y claro Es más inteligente Coger a lo mejor Un dupe O un bolso Que lo emite El estilo Para saber Primero Si va con tu ropa Si va con tu estilo Personal Y básicamente Cuando vas a gastarte Un poquito más de dinero Especialmente Con cosas como Cueros o algo Saber Coger los oscuros Porque cuanto más Claros son Transfiere Aquí he tenido que quitar Un par de marcas Porque es un bolso En la parte de esta de aquí En la parte de atrás No Pero esta es un cuero Y la verdad Es que he tenido Que tener mucho cuidado Con la ropa que me pongo Para que no No se manche Para mí La prenda La cuarta Prenda Que sería Clave Para crear este Armario icónico Está dividida entre dos Entre mis botas Que son Como las llamamos Over the knee O mosqueteras Y los botines Los botines Para mí Son clave Se llevan Durante años Me gusta también Cogerlos con una calidad Un poquito extra Los dos que tengo Para enseñaros aquí Aunque también tengo De Zara Tengo de Mango De Esfera Que tiene unos botines Comodísimos Pero los que más utilizo Y los que Realmente Por comodidad Son estos Estos botines Chelsea De Ted Baker Son comodísimos Porque tienen Dentro del zapato Como una plantilla Y esta plantilla Te da como un extra De confort Como cuando compramos Muchas veces Estas plantillas Estras En la farmacia O en alguna tienda Del Dr. Sol Esta misma plantilla Que te da un extra De soporte Y comodidad Ya viene dentro Del zapato Y en ambos modelos Así que es La razón Por las que Los tengo Esta me la cogí Bueno Estos botines Me los cogí Hace tres años Mira los tengo nuevos Porque me gusta Darles su cremita Los cuido Bueno es más Hasta la suela Del zapato Mirar como las tengo Son Uy perdonad Que tiene esta La etiqueta Las tienen limpias Porque cuando Vengo de casa Me gusta limpiar Los zapatos Y pasarlos Y al igual Con Con estos En un tono Osblad O en un tono Burdeos Que hace un juego Con el bolso Saco Que os he enseñado Antes Que os voy a enseñar Hace un juego Así que Directamente Si vais a invertir Invertir unos botines Que nos digo Yo también tengo De De Zara Y de Mango Y de Esfera Pero estos son Los que más utilizo Y literalmente Cuido muy bien Mis zapatos Que da igual Que los haya comprado El año pasado O hace 5 años Que intento Que se mantengan También como el primer Como el primer día Vale La segunda parte Para mi De este punto 4 Sería Unas Over the knee boots O la O como los llamamos Las botas mosqueteras Que te dan Ese calorcito Me encanta Llevarlas Ya sea encima De los vaqueros Con un vestido Y con unos caletines Largos Me encanta El look Que te dan Estos Voy a poner una foto Y literalmente Vivo en ellas Aquellas personas Que me conozcan En persona Sabrán que Prácticamente El calzado Que utilizo A diario Son Mis botas Altas De Zara Y estas Que me cogí En H&M Que las tengo Todavía Que Estrenar La verdad Es que estaba En búsqueda De captura Literalmente De unas Botas Altas En este tono En este tono Beige Que la verdad Todavía no Estrenados Voy a ser muy Sincera Son de H&M Os lo puedo enseñar Las cogí Y las tengo Que empezar Con mis Jerseys Bueno Mis jumper dresses Mis jerseys Todo Voy ahora A amortizarlas Como una loca Porque lo que son Las negras Literalmente Me las pongo Cada día Las uso Siempre Y las tengo Pues mira Las tengo Puestas Con varias cosas Para que no pierdan La forma Luego cuando llego A casa Pues las suelo Cepillar un poquito Y estas botas De Zara Me las compré Creo que hace Dos años Y literalmente Es que Vivo en ellas Vivo en ellas Y es el calzado Que más utilizo Y estas Tengo unas ganas De ponérmelas Y las De verdad Si las utilizo Tanto como las negras Están más Que amortizadas Y sería Lo que yo os diría Un calzado En el que invertir Estas zapatillas Se cogieron En Black Friday En noviembre Estas Estas Botas Altas Costaban Como unos 60 euros Si no creo Recordad Tendría que mirarlo Luego lo pondré Si no el precio Y creo que las compré Por 40 Una pasada Y el mismo modelo El mismo Tipo de bota Alta Con la cuerda La había En River Island Y costaban 100 euros Mientras que Creo que costaban 70-80 libras En Inglaterra Que me cabreé Muchísimo Porque claro Si tengo que irme Cada vez que vaya A Inglaterra Pues tendré que llevarme La maleta vacía Si tengo que hacer compras Porque allí Es mucho Más barato Muchas prendas Que realmente Pensamos que no lo sean Incluidas Las planchas de pelo Que estoy detrás De cogerme una GHD Para Porque quiero invertir En ellas Y son Bastante más baratas Es que son 100 euros Más baratas Y la verdad Es que estoy Súper contenta Con estas Botas altas Y por último Para mí Una prenda clave Para utilizar Como fondo de armario Es una Buena Bufanda Esta bufanda Me la compró Mi madre Hace años Fue un regalo De cumpleaños Es de De Burberry Es de Cashmere Y la verdad Es la cosita Más suave Más Calentita Para mí Es la bufanda Que más utilizo Cuando tengo eventos O algo Si tengo que Ir a lo mejor Al supermercado O cualquier cosa A lo mejor no Pero si tengo que salir A cualquier parte O hago un viaje Es Es mi bufanda Así que si tenéis Que invertir En una bufanda Que luego las vamos Acumulando todas En el fondo De armario Y luego las acabamos Donando Es mejor invertir Una con una calidad Superior Que sabes que se va a llevar En 5, 7, 10 años Esta también la llevo Desde hace bastantes años La tengo desde hace muchos años Y contentísima Es que la tengo nueva La tengo mucho cuidado Pero realmente es de las que más utilizo Me gustaría Quizás a lo mejor Con el tiempo Cogérmela también La beige Pero esta rosa Además baby pink Sabéis que es muy Muy yo Es Es mi rosa Y para mí Es Una bufanda Icónica Y la verdad En la que uno Debe de invertir Si a lo No digo que a lo mejor Todo el mundo Tenga que invertir Pero también hay muchas Bufandas Elegantísimas No tiene por qué ser De Burberry O Mulberry Que Al tener Fibras naturales Que sean Mira En mango he visto Unas espectaculares De Casimir Por 50 euros Que posiblemente En las rebajas Y todo Se pongan En mucho más baratas E incluso En H&M Y eran Espectaculares Es más He estado a puntito De esto De cogerme una En tono beige Pero es que esta Me encanta Porque cuando llevo Mi trench Al ser ese tono Grisáceo Le da como Un toque extra Un toque un poquito Más alegre Un poco más De mi estilo Por eso os he dicho Aunque yo recomiendo Este tipo de prendas Posiblemente A lo mejor No sean las prendas Para todas las personas Pero para mí Son prendas Icónicas Y que Literalmente Se van a llevar Año a año Tras año Y bueno Esto ha sido todo Muchísimas gracias Por favor Si os ha gustado El vídeo Darle a like Si queréis Vídeos Más de este tipo Por favor Dejadme algún comentario Y bueno Os quiero muchísimo Y hasta el próximo vídeo Que tengo muchas ganas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!